Buenas noches, bienvenidos a los deportes en Noticias Capital. Orlando Duque culminó la Serie Mundial de Clavados con su sexto podio de la temporada. Deportista Vallecaucano fue segundo en la última válida disputada en España y consiguió su tercer campeonato. Aunque en el Puente de la Salve en Bilbao el campeón anticipado Gary Hunt era el dueño de la fiesta, la octava parada de la Serie Mundial de Clavados se bailaba al ritmo latinoamericano. El colombiano Orlando Duque y el mexicano Jonathan Paredes, quienes disputaban los otros dos cajones del podio, eran protagonistas. El centroamericano fue el primero en salir a la plataforma para superar en el duelo al brasileño Juscelino Junior, mientras que en la mitad de la Serie los colombianos Orlando Duque y Miguel García debían eliminarse entre sí. El maestro superó a su pupilo con uno de los mejores saltos de la competencia, consiguiendo una diferencia de 50.73 unidades y avanzando a la final entre los ocho mejores, en la que ya no tenía en el camino a Hunt, quien había quedado eliminado. En su turno el clavadista colombiano consiguió cuatro de cinco puntajes de 8.5 para sumar 469.90 unidades y ubicarse en la segunda posición detrás del estadounidense Steve Lebu, quien con 481.50 puntos se quedó con el título en la última válida. Con el segundo cajón del podio, Duque aseguró el subcampeonato con 970 puntos, detrás de Hunt, quien alcanzó 1.320 unidades y su segundo título consecutivo.